¿Te gusta el novio ese? Está firme, me lo voy a llevar para que me lleve la puchera de la cocada. Este cocota está para llevar la puchera de los dulces. ¡Oh my God! ¿Y qué es lo que venden ahí, negra? Mi amor, tengo dulce de coco para que me metas en trozos. ¡Oh my God! ¿Y quita novio también ese dulce? Tengo de ñame, tengo de pandú, de coco con leche, coco con arequita, papaya, ¿cuál de ñame? Mi amor, de ñame para ti, para que te ponga más platito de lo que eres. Flaca, prueba el de coco para que te pare más el coco. ¡Oh my God! Novio, prueba el de piña para que te pare la pina. Tome el de coco para que te ponga sabroso. Porque Flaca, tengo de piña para las niñas, decorosa para tu novio. Dime Flaco, ¿qué quieres? Está lindo, ¿eh? Está pagada así, ¿eh? Cabece Lengua, amigo. ¡Ay, ese Flaco! Cuando tú te mataras, flaca, tú le echas a la cabeza y se ahorro su arte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!